Vale, mírame a mí, esta rueda aquí, tira, mírate, aquí no pasa nada, me duele solo la cabeza, tira, tira para allá, esto, tira, un poco para allá, un poco para allá, un poco para allá, voy a, voy a, tranquilo, tranquilo, tira, 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 tira. Tira, ahora ves girando para allá, quieto, tira, tira, ahora ves girando para allá, quieto, tira, ya va a caer, tira, ya vas a romper, tira, 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 venga, ahora gira para allá, ya subes arriba, endereza, endereza, quieto, quieto. Ahora habría de nada, buah, no sé cómo tens la distancia allí, pero aquí la roda li caurá y no te distancia, eh. Va a bajar, te va a bajar rápido, baja de fácil, tope, ahora, tira, 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 tira. Lo mismo, maniobra a saco.